¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y ya esta tiene que ver con el piloto alemán de Fórmula 1 Pascal Berlein. Bueno, la escudería Sauber, escudería en la que este año va a correr el alemán Pascal Berlein, ha confirmado que el alemán, el nuevo piloto del conjunto suizo, ha pasado por exámenes médicos tras su accidente en la RISOF Champions, que se disputó, como sabemos, en Miami el mes pasado. Y bueno, así lo ha confirmado más o menos el equipo Sauber, que el piloto alemán en estos momentos se está sometiendo a pruebas para descartar posibles lesiones que haya sufrido en su accidente de la última edición de la RISOF Champions, que se disputó el mes pasado en Miami, en donde tuvo un accidente en la primera jornada del evento con el brasileño de Williams, Felipe Massa, y bueno, eso es lo que quería decirles a ustedes y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO, yo TF1, adiós, camifuera, chao.